Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime. Y tenemos que empezar con esta noticia que es una de las principales noticias de este bloque, porque hay que decir que esta semana no ha sido muy especial en los noticiosos respecto a lo que el anime se refiere, evidentemente. Y luego, evidentemente también, si estás viendo esto en YouTube, te estarás preguntando por qué no hubo bloque la semana pasada. Tuvimos un problema con el micro, el directo entero está en Twitch, pero no pudimos montarlo de forma que quedase vistosa. Sabrosa, jugosa, para YouTube, así que me disculpo, ¿vale? Hubo cositas interesantes, así que os invito a que os paséis por Twitch si queréis conocerlas. Ahora ya vamos con esta semana, las fechas que vienen aquí abajo. Lo primero, tenemos visual ya de la próxima película de Octasi. Ya sabéis que en principio creo que será una especie de continuación del anime, es Octasi in the Woods, ¿vale? El título de la película, también tenemos como un tráiler un poquito más extenso. La fecha concreta de estreno, porque sabíamos que era abril, pero no sabíamos el día, sabemos ya que es el 1 de abril y este es el cartel, ¿vale? No voy a poner el vídeo para no incitar a spoiler a nadie que no haya visto Octasi, aunque sí es cierto que este teaser, que yo sí lo he podido ver, evidentemente, aunque no lo vayamos a poner aquí en directo, pues tampoco revela demasiado, ¿vale? Lo que fue la trama del anime. Interesante y con muchas ganas de que esto llegue. Veremos qué posibilidades hay de que esto acabe llegando a España. Al menos el anime llegó a través de Grand Chirro. Y se puede ver a través de Grand Chirro, al menos aquí en España, de forma gratuita. ¡Ilegal! Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es en relación a que también se ha presentado la primera imagen promocional, vamos a bajar para verla entera, de la próxima película de Madoka Magica. Bueno, diría que es película, pero no es película, perdón, ¿vale? Me he colado, me he colado, voy. Es que aquí hay bastante pollo con el tema de Madoka. Esta es la temporada final de la serie, que es el spin-off de Madoka Magica y que se centra o que adapta el videojuego de Madoka Magica. Pero en esta serie, los que la hayáis estado viendo, habréis visto que también aparece Madoka, aparece Mami, aparecen los personajes de Madoka. Además, pues, de nuevos personajes. Esta es la imagen de esa temporada final final. Y luego es que también hay una película de Madoka, ¿vale? Hemos hablado a veces de ella. Va a ser como la continuación de los eventos de lo que sería la tercera película de Madoka Magica, que es realmente la única película de Madoka que hay, porque las dos primeras son recopilatorias del anime. Pero bueno, no voy a extenderme con esto, porque la gente que la haya visto Madoka estará pensando, bueno, ¿y por qué nos cuentas todo esto? Madoka mola mucho, ¿vale? Sin más, si no habéis visto, echarle un ojo, porque es un anime muy interesante. Y esta, pues, va a ser la temporada final. Y este es el cartel del spin-off de Madoka. Y ahora pasamos a otra notición que traigo, que es el que viene en el título. Y es que se ha confirmado por parte de Funimation que, evidentemente, en los países en los que está presente América Latina, van a estar recibiendo, pues, doblajes al español, ¿vale? También portugués, etcétera, ¿vale? De los siguientes animes de esta temporada. El más importante, Sonobiske Doll. Luego también tendremos Requiem, tenemos también Sabicuibisco y Elvanitas, ¿vale? Todos estos van a estar recibiendo doblaje al español durante los próximos días. Digo los próximos días porque yo estoy grabando a 28 de enero y creo que algunas van a empezar ya a aparecer dobladas en la plataforma a partir del 29. Así que, muy probablemente, cuando estéis escuchando estas noticias, pues, ya estarán dobladas. Pero, bueno, es lo que hay, es lo que tiene la temporalidad. Pasamos a la siguiente cosa que traigo. Más cosas sobre pelis, ¿vale? Es que se ha confirmado, bueno, además de que esto va a estar saliendo en julio, pues, la película de Bakuten, ¿vale? Ya sabéis, estos chicos que practicaban, creo recordar, no sé si gimnasia rítmica o deportiva. Bueno, no lo sé. Son muy cacoís. Yo no he visto el anime, ¿vale? Que se estuvo emitiendo el pasado 2021, pero no tenía muy mala pinta. Esto va a tener película, va a continuar. Y lo dicho, que llega el próximo verano. Este es el primer cartel, lo que comentaba, que habíamos visto, ¿vale? Y, pues, poquito más, poquito más que comentar. Imagino que buenas noticias, pues, para todos los fans del anime. Porque, además, van a estar regresando, pues, todos los intérpretes, todo el cast, todo el staff, etc. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, porque esto nos ha pillado un poco por sorpresa. Ahora pondremos el tráiler. Pero se ha anunciado que, a lo largo de este 2022, nos va a estar llegando el siguiente anime, la siguiente adaptación animada de novela ligera. Y diréis, pues, muy bien. ¿Y esto qué es? Pues, os digo el título en inglés, que seguro que lo vais a entender mejor. ¿Por dónde va esto? No ha sido mi mejor pronunciación del inglés, pero creo que os hacéis una idea. Vendría a ser algo así como... La hija de mi hermanastra es mi ex. Mi ex, imaginamos, novia, ¿vale? Entonces, aquí está la salsa. Posiblemente lo que os estéis preguntando, ¿por qué esto, o sea, por qué se hacen estas cosas? Es la primera pregunta que se te pasa por la cabeza. La segunda pregunta que se te pasa por la cabeza es, vale, ¿pero esto cuándo sale? Porque quiero verlo. Así que no voy a hablar más y vamos a poner el tráiler. ¿Hah? ¿Se puede動? ¿Se puede bloquear? ¿Se puede ver que se puede ver las palabras? El problema está bien, ¿verdad? ¿Ah, tienes que decir, si se puede modificar solo mis palabras? ¿Solo puedes comentar solo mis palabras? ¿Te puedo mover? ¿Puedo de sorceros? ¿Es una realidad una vez? ¿Eh? No, en realidad es una... No hay que estar juntos... No puedo decir de que que se vea igual, ¿no? Uy, 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 uy. Está un poquito verde. Vale, vale. No tenían para limpar boca ahí, pero oye, para la bañera y presupuesto. Pues lo dicho, esto además producido por Project Number Nine, estudio bastante contrastado en este tipo de géneros. Y la verdad, pues eso, quiero saber ya la fecha, porque esto tiene pinta de que va a ser divertido o de las cosas que al menos yo disfruto bastante durante la temporada. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es simplemente que se ha presentado el cartel de Aharen San, ¿vale? Que es esta chica pequeñita y, pues, su compañero, esto ya hemos visto en algún conto tráiler. Creo que se le hará muy probablemente. Hay ganas de que esto salga, va a estar saliendo el próximo abril y ha presentado su primer cartel, que es este que estáis viendo. Sin más, ¿vale? No tiene más ni trampa ni cartón. Creo que también han informado sobre su tema de opening y demás, pero eso lo veremos cuando saquen, que lo acabarán sacando el tráiler con opening. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es en relación, pues, a que se ha presentado datos en relación a este anime que va a estar llegando el próximo abril. Creo que este no le teníamos sobre el radar y es Healer Girl. En principio, esto parece ser que va a ser como un anime de idols en el que, pues, bueno, estas idols van a tener la capacidad como de curar a través de su música, pero no sé cómo esto funciona, ¿vale? Tenemos aquí un tráiler. Lo pondremos ahora. El estudio es 3HZ. Me suena, pero no tengo ubicado exactamente ahora otros proyectos suyos. Y este es el cartel. Tiene pinta de que es el ending esto, ¿eh? Sin más, cuando tengamos un tráiler un poquito más completo, lo comentaremos. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es algo que se ha confirmado de cara a el... Bueno, sí, a este 2022, que no teníamos confirmado, y es que vamos a estar teniendo adaptación animada al anime de Bibliofil Princess, ¿vale? Una novela ligera que, en principio, pues, bueno, no lo tengo yo esto muy ubicado, pero tiene pinta de que, pues, bueno, es una chica que le gustan los libros y que está rodeada, pues, de maravillosos y encantadores príncipes. Bueno, y un juglar, que no sabemos si le lanzará monedas al... Bueno, da igual, da igual. Omitid esto para la gente que no haya visto The Witcher. El caso. El caso que está... no tiene mala pinta el estilo. Veremos cómo se acaba desarrollando esto, sobre todo cuando tengamos tráiler. Lo va a estar haciendo Madhouse. Y, bueno, las últimas cosas que ha estado haciendo Madhouse no han estado del todo mal, así que... Así que le seguiremos la pista. Más noticias que traigo en relación a visuales que se han presentado de animes que van a estar llegando el próximo abril. En este caso, el anime es de Aimon. Ya está, tal cual, ¿vale? Este era de Rin Asano. Y quiero recordar, ¿vale? Porque lo he estado leyendo, que es este que estuvimos comentando, que era sobre gente, pues, que trabajaba en una especie como de tienda tradicional en Kioto, haciendo, creo que, postres, pero no estoy seguro. Pero, en fin, que trabajan en esto, se conocen y pasan cosas, sin más. No hay tráiler de momento, así que esperaremos a tener el tráiler para comentarlo más en profundidad. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es sobre el machicado Mazoku, ¿vale? Que este es un anime que sabíamos que iba a tener en la segunda temporada desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero que por fin ha presentado su primer, vamos a decir, tráiler. Porque esto sabíamos que venía desde hace bastante. Pero, como ya digo, se ha ido dilatando, dilatando, dilatando. Y, al final, pues, parece ser que no iba a llegar nunca. Estará llegando el próximo 4 de abril. Y, por último, la última noticia que traigo, como veis, un bloque cortito hoy, ¿vale? Es que también, pues, bueno, se ha confirmado que Lucifer and the Biscuit Hammer, este sería el título en inglés, Hoshino Samidare, va a estar teniendo, pues, adaptación al anime. Esto, pues, realmente, os soy sincero, no sé de qué va. Tiene pinta, pues, de que es un rollito fantástico. No lo sé. No tengo ni idea. Lo desconozco totalmente, ¿vale? Lo desconozco totalmente. Pero, bueno, estaremos pendientes para cuando salga un tráiler. Porque lo único que sabemos de momento es que estaba llegando en 2022 esta adaptación. Y que, evidentemente, pues, este cartel que estoy enseñando. No hay más de momento. Vale, y con todo esto dicho, ¿vale? Me despido para la gente en YouTube.